¡Suscríbete al canal! Esta historia de este deportista cubano-mexicano, podemos llamarlo, y es que por él lo estuve viendo en las redes sociales y dije, quiero saber exactamente de qué se trata todo esto, y es por eso que vamos a ver diferentes videos que nos ayuden a orientarnos acerca de qué es lo que está pasando. Y vamos a iniciar con este primer video en el que el presidente AMLO ordena la naturalización mexicana de Randy Arosarena para jugar con México. Estamos hablando del béisbol. Así que nos fuimos, pero antes de eso, recuerden dejar ese apoyo con ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Sin más, a ver, a ver de qué se trata esta cuestión. Hagámosle. Y lo de Arosarena, ya este... Arosarena, Arosarena. Lo había escuchado, que él quiere tener su nacionalidad como mexicano. Arosarena, se trata para los que no tienen el antecedente de un béisbolista, de un destacado béisbolista de origen cubano que estuvo en México y luego se fue a Estados Unidos, a grandes ligas. Y participó en la serie mundial pasada y se destacó porque rompió récord de bateo en serie mundial, un fenómeno del béisbol. Parece que está casado o tiene familias en México. Oh, sí, sí, escuché. Y él quiere tener la nacionalidad mexicana para ir a representar a México. No sé si en el mundial de béisbol o en las olimpiadas. Le vamos a pedir a Francisco Garduño, que es el director de Migración, que entre en comunicación con él y lo vea. A mí que me gusta del béisbol, les puedo comentar que tenía mucho tiempo que no veía a un bateador tan efectivo. Efectivo. Ah, efectivo. Esa es la palabra que él está utilizando aquí. Bueno, les cuento que el béisbol no es que yo sea una experta. De hecho, en Colombia sé que sí se practica, pero no mucho así como tal. Y bueno, pues ahí ya me enteré que sí, efectivamente él tiene familia mexicana. Ahorita que lo estaba pensando y me acordé que había escuchado que tenía hija mexicana. Y yo creo que esa fue la razón por la cual él le nació representar a México. Y eso que estaba ya aquí en Estados Unidos. Y sin embargo decidió irse por ese lado. Vamos a continuar con el segundo video. Y tiene como título... El cuano más mexicano. A ver, nos fuimos con este. Por alumbre padrino, Randy Arozarena González. El hombre más querido por el pueblo mexicano en este momento. Representa con orgullo, amor y agradecimiento a nuestro país en el clásico mundial de béisbol. Y nos ha permitido soñar con la trascendencia, así como enamorado con su carisma y compromiso. De esos naturalizados que sí vale la pena tener en un equipo nacional. Y de esa clase de deportistas que se dan uno en muchos miles. Nació en Pinar del Río Cuba, pero es mexicano hasta las trancas. O mejor dicho, hasta las botas. Porque recuerden lo que alguna vez dijera Chabela Vargas, muchachos. El mexicano nace donde le da la chingada gana. No le cambies padrino, acá la historia del mexicano. No de las máscaras, las botas, los festejos imponentes, los autógrafos a medio juego y los honrones. Yo soy Fer Herrera y esto es Aria Técnica MX. Hoy hablando de béisbol. A continuación a Randy Arozarena. El cubano más mexicano. Se le nota el cariño que tiene hacia México. Ya lo estoy viendo. Yo solo les pido algo, mi gente. Les voy a pedir algo de favor. Les voy a pedir un favor a todos mis seguidores. Vayan donde, mándenle un mensaje al presidente. Que me denme una nacionalidad. Que me haga ese favor para representar a México en el clásico mundial. Es lo único que quiero. Me encanta. Así, solicitando ayuda al presidente de la república para obtener su carta de naturalización. Fue como Randy Arozarena consiguió representar a México por deseo propio. No porque en su país no tuviera cabida o el nivel suficiente para hacerlo como lo hacen tantos otros. O porque su selección no sea lo suficientemente fuerte para competir. Como suelen hacerlo también, no. Randy quiso con todo su ser representar a México y el presidente le ayudó a cumplir su sueño presionando a las autoridades migratorias para lograrlo. Hoy ha roto historia llevando a México a la siguiente ronda de un mundial rompiendo el récord de carreras producidas por un pelotero mexicano. Que anteriormente le pertenecía a Jorge Cantú. Y se muestra listo para llevarnos a hacer historia. Pero ¿de dónde nace tanto amor? Como dijera la canción, ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le dije el tiempo libre? ¡Pregúntale! Porque ha robado un trozo de mi vida su ladrón. Que me ha robado todo. Todo el corazón. Randy nació el 28 de febrero de 1995 en los arroyos de Mantua de Pinar del río Cuba. Fue ahí donde inició su trayectoria en los vegueros de Pinar del río de la serie nacional de aquella isla. En 2014 su padre muere a causa de una reacción alérgica a los mariscos. Y en junio del 2015 llegó a México como exiliado en una lancha. Cuando decidió que debía partir para poder mantener de mejor manera a su madre y sus dos hermanos menores. Un viaje en bote de 8 horas con olas de más de 4 metros de altura hacia Isla Mujeres. Cerca de la costa de Cancún, los beisbolistas cubanos desertores deben establecer su residencia en un tercer país antes de que el gobierno estadounidense les permita la entrada y un equipo de la MLB los pueda contratar como agentes libres. Desde donde vivía Arozarena en Cuba, México era el destino al que llevaba la travesía más corta. Su talento de inmediato le abrió las puertas para jugar en la Liga Invernal del Béisbol Mexicano con Mérida. Posteriormente en Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol y con los Mayos de Nabujoa en la Liga del Pacífico. Fue durante su estancia en Mayos equipo con el que jugó tres temporadas en donde nació la cábala de las peculiares botas del poder. Para 2006 Arozarena llegó a Ligas Menores tras ser firmado por los Cardenales de San Luis. Quienes lo mandaron a su sucursal los Cardenales de Palm Beach y durante las postemporadas Randy seguía viajando a México para defender la casaca de los Mayos. Tres años después logró dar el salto a grandes ligas cuando debutó ante Kansas City Royals. En 2020 fue cedido a las rayas de Tampa Bay y en ese mismo año disputó la serie mundial perdiendo ante los Dodgers de Los Ángeles. No obstante en su primera temporada en la Major League Béisbol, Arozarena consiguió establecer un par de récords con el Madero dentro de los playoffs. Además fue nombrado MVP de la Liga Americana siendo el primer novato en conseguirlo. En 23 juegos de la temporada 2020 Arozarena batió para .281 con 7 jonrones y 11 carreras producidas. En el juego 7 de la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Astros, Arozarena conectó un jonrón de dos carreras superando a Evan Longoria en la mayoría de los jonrones de un novato en la postemporada. En la serie batió .321 con 4 jonrones y 6 carreras impulsadas. En la serie mundial Arozarena conectó jonrones en el tercer, cuarto y sexto juego rompiendo el récord histórico de más jonrones en una sola postemporada. En el juego 3 superó a Derek Gitter con la mayor cantidad de hits de un novato en los playoffs. En el juego 5 registró su 27avo hit en la postemporada superando a Pablo Sandoval en la mayor cantidad de hits en una sola postemporada. Según los que conocen su desarrollo Arozarena definitivamente no habría hecho esto si no fuera por su tiempo de formación en México. En la Academia de los Toros creció no solo como jugador sino como persona. Sus compañeros y miembros del personal de ahí le ayudaron a comprar su primer celular y a abrir sus cuentas en las redes sociales donde ahora es activo en Instagram y organiza chats en Facebook con sus fans. Es mexicano por amor a la patria, describen sus cercanos. Tras el cariño que le tomó a México después de la salida de su país natal, el jardinero manifestó en diversas ocasiones su deseo de obtener la nacionalidad mexicana para jugar con la franela tricolor en el clásico mundial a manera de agradecimiento por ser recibido en el país con los brazos abiertos. Además que en el año 2018 nació su hija, ella es mexicana y además de un gran motor en su vida y su carrera, es un motivo más por el que se siente mexicano y ha tenido claro representarnos. Por Arozarena seguiría jugando en las ligas invernales de México como lo hizo para los mayos de Navajo en Sonora en tres pretemporadas previas. El mismo ha declarado en múltiples ocasiones que le encanta vivir en Mérida porque es una ciudad tranquila y el clima cálido que tiene todo el año le recuerda al de su isla natal. Y qué decir de su platillo mexicano favorito, los tacos de carne asada, padrino. Es como vivir en Cuba, dice Randy, nuestro hermano mexicano que como agradecimiento al presidente por apoyo para ser nacionalizado con motivo de que está casado y es padre de mexicanas, el pelotero de las rayas de Tampa Bay le regaló un jersey con el que jugó la serie mundial del 2020. Me hice ciudadano mexicano, ya soy uno de ellos, agradezco a México por recibirme y representarlos, así lo mencionó. Ahora sí, ¿tú qué opinas, padrino? En la fase de grupos del mundial, el Grandes Ligas de 28 años registró un promedio de .500, con 7 hits, 5 dobles, un honrón, 9 remolcadas, 6 anotadas y un OPS de .1703. Números que lo hicieron uno de los mejores peloteros de la escuadra tricolor en ofensiva. Sin embargo, fue el carisma, su compromiso y todo ese amor con el que porta a los colores mexicanos lo que nos tiene cautivados y apoyando al 1000% a la novena mexicana, pero sobre todo al pelotero que nos tiene ilusionados con hacer historia y enamorados con sus atenciones y detalles hacia la afición. Los festejos, la máscara, las botas, los autógrafos a medio juego, sus declaraciones, su amor por México, su agradecimiento y el orgullo con el que nos representa. Eso, eso es lo que al final de cuentas, más allá de los éxitos deportivos y los logros profesionales, hace a un deportista ídolo y leyenda en un país como el nuestro, que se ha caracterizado siempre por querer bonito, muy fuerte, por morirse en la raya con sus referentes, apoyarlos toda la vida y por recibir a todos con los brazos bien abiertos. Bienvenidos sean más Randy Aros Arena en el deporte mexicano, deportistas de primer nivel que sientan arraigo en esta tierra, identidad con esta esencia y garra para defenderla en cualquier plaza y ante cualquier rival. ¡Venga Randy! ¡Vaquero! Deja nuestro nombre bien en alto. Y muchas gracias. Déjate caer con todo en esa caja de comentarios, padrino. Vamos a incendiarla juntos dejando el alma en el análisis y tus conclusiones sobre este tema. Gracias de verdad por escucharme. Ahora hablando de béisbol, yo fui Ferreira y esto fue Randy Aros Arena, el cubano más mexicano. Me encanta, me encantan. Oigan, oigan, ya entendí. Ahora sí entiendo perfectamente este amor y este cariño de él hacia la tierra mexicana, que literalmente lo recibió, le permitió ser su hogar, le permitió poder surgir, inclusive a nivel deportivo, a nivel personal. Y bueno, se consiguió también esposa mexicana y obviamente habría tenido una hija mexicana. Así que son de esas historias que primero me conmueven, me emociona y segundo me recuerda que justamente en el querer más, en el buscar por más, así haya que de pronto cruzar esos obstáculos y haya que incomodarse un poco, pues miren ustedes, vale la pena, vale la pena. Y qué bonito es esto, o sea, se nota que lo hace con mucho cariño, con mucho amor y que representa la cultura mexicana por medio de las botas, por medio del sombrero, de las máscaras, de las playeras, o sea, se nota mucho, mucho el cariño. Así que muy bonita su historia, me encantan este tipo de personas que se superan, que salen adelante y que en este caso pues tiene tanto que agradecerle a los mexicanos. Entonces, me parecía de verdad una historia muy, muy bonita y lo único que me hace pensar por un instante cuando antes de que yo supiera toda la historia detrás de él, decía, bueno, el mexicano y tenía la camiseta de México y yo lo veía, pues es moreno, ¿no? Él es de color. Y yo decía, pero es que en México no hay personas de, o sea, que yo haya visto o que yo sepa, no hay personas de color, ¿verdad? No es muy común. Sí hay personas morenas, pero digamos no personas negras, por así decirlo. Y no tiene nada de malo la palabra negra, simplemente son personas afrodescendientes. Por ejemplo, en Colombia, en Colombia hay muchísima comunidad afrodescendiente. Inclusive yo creo que ustedes por medio del fútbol han visto que muchos jugadores son de color negro, de piel negra, ¿verdad? Porque tenemos una población muy, muy grande afrodescendiente y es muy normal, pero en México yo no he visto. Entonces, por eso fue que me causó como la curiosidad de decir, ay, pero un mexicano, un mexicano de color no es muy común. Ustedes cuéntenme si hay y en qué zonas, porque yo honestamente no los he visto. Como vuelvo y le repito, si he visto morenos, pero no de color así como tal, no, realmente no. Así que me parece curioso, miren ustedes. Y más que independientemente del color de piel, que simplemente me llama la curiosidad, pero que no tiene nada que ver, nada resaltarle sus habilidades para el deporte, en las que inclusive el presidente se quedó sorprendido de su efectividad. Así que vamos a ver la celebración del presidente cuando ellos, el equipo, pues, mexicano vence a Puerto Rico. Así que veamos esta celebración del presidente. Han jugado un desol perfecto a partir del segundo episodio. ¡Vámonos! 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 ¡Viva México! ¡Vámonos! Se quedó como... Mírenlo, ahí está. Les dije yo, esto fue como muy rápido. ¡Viva México! ¡Vámonos! ¡Ya! Y vamos a terminar con este último video que dice ¿Por qué Randy Arozarena juega por México? Porque él decide jugar por México, no por Cuba, no por Estados Unidos, no por ningún otro país. Así que escuchemos esto. Amigos de Béisbol Mundial, nosotros continuamos aquí en el Clásico Mundial. Y miren con quién me encuentro. Me encuentro con Randy Arozarena, el cubano que ya es mexicano, por supuesto. Randy, platícanos primeramente qué sientes de estar aquí representando la bandera mexicana y por supuesto tu primer clásico. Sí, es un placer representar al país. Me siento muy feliz, muy motivado para enfrentar este clásico. Mi primero, como has dicho. Nada, emocionado por que empiece el juego y poder ayudar al equipo y jugar al máximo siempre. Ok, otra de mis dudas es ¿por qué elegiste México como tu país? Bueno, siempre he dicho desde que salí de Cuba, llegué a México. Entonces, para mí es como mi segunda casa. También tengo una hija mexicana que nació en Mérida. Entonces, también es un orgullo también representar a México por ella. Claro que sí. Por otra parte, ¿qué expectativas tienes para esta fase de grupos? No, muy buena, muy buena. El equipo se encuentra muy bien. Estamos contentos, unidos. Y yo pienso que podemos pasar de la primera vuelta, que es el objetivo principal. Un equipo que se encuentra lleno de mucho talento y de emociones. Y estamos ansiosos por que empiece ya el primer juego y poder demostrar lo que somos capaces de hacer. Excelente. Y en otros detalles, supe por ahí que una productora quiere hacerte una película bibliográfica. ¿Ya se han acercado a ti? ¿Qué les puedes decir de eso? Sí, comenzaron desde el 2021 a hacer varias tomas. Entonces, eso es un proceso. Entonces, como cambié de agencia también, estamos moviendo todo lo que se había grabado a la agencia de la nueva. Entonces, estamos en ese proceso. ¿Tú vas a tener un papel protagónico o va a ser alguien más que te represente en esta película? Yo creo que me van a representar porque, como estamos en temporada siempre, hay muy poco tiempo para que yo sea el personaje protagónico, pero sí voy a salir. Ok, excelente. Pues muchísimas felicidades y esperamos muy pronto verte en pantalla grande y por supuesto que te vaya muy bien con el equipo de México aquí en este clásico. Muchas gracias. Gracias y nosotros continuamos con más aquí en Béisbol Mundial. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Muy emocionante esta historia. Vean, ustedes le están haciendo una película. ¡Qué emocionante! Ustedes se imaginan que uno tenga una vida tan importante o tan interesante, bien sea por los altibajos, que le hagan a uno una película. Me parece lo máximo. Me parece súper chévere. Yo siempre he querido escribir un libro de la historia de la vida de mi mamá. Así como relación, nada más de lo que digo. Yo ahorita que decía, ¡ay! Chévere, interesante. Así que bueno, ahí tienen este cubano más mexicano que ninguno. Ahí lo tienen. Esas son esas almas mexicanas que andamos perdidas por el mundo. Ahí la tienen y qué bueno. Esas son justamente las personas que se deben sumar a otra cultura, en este caso a la mexicana, en las que vayan a aportar, en las que vayan a hacer algo bueno. Y yo creo que independientemente del país, independientemente de la bandera, lo importante es siempre sumar, aportar, llegar a otro lugar y hacer cosas buenas. Así que qué bueno que para los mexicanos se les sume este gran beisbolista, este gran deportista. A mí me encanta. ¡Viva México, señores! Y viva Cuba también, claro que sí. Sin más, espero que me puedan apoyar con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces, estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado, porque yo también soy meji-colombiana. A mí me dan el crédito, me hacen el favor. A mí también me dan la nacionalidad mexicana, por favor, gracias. No seré deportista así como él, de alto rendimiento, pero pues que te dijera, a la carachas. Bueno, ahora sí, sin más charla, mi frase ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.